El presente artículo busca la revaloración de las viviendas Musgun en Camerún, detectando los factores que incentivan a la conservación del sistema constructivo tradicional. Asimismo, lograr que este sistema sea llevado a la práctica con la implementación de materiales locales por las comunidades, haciendo prevalecer su arquitectura adaptada a las características del lugar, incluyendo en el contexto actual. Por lo tanto, a partir de una búsqueda de referentes bibliográficos, se llegará a una reflexión que contribuya con la revalorización de su sistema constructivo. La arquitectura vernácula de las viviendas Musgun al norte de Camerún ha sido un gran legado para la humanidad. Sin embargo, se ha ido perdiendo estos conocimientos ancestrales, llegando a considerarlas estructuras obsoletas, olvidando su valor arquitectónico y estructura, incitando a la desaparición del sistema constructivo de la vivienda vernácula de la etnia Musgun. Esto ha inducido a reintegrar las técnicas del sistema constructivo tradicional, haciendo prevalecer la arquitectura de las viviendas Musgun. De esta manera, buscamos identificar los factores que propinen su conservación y posteriormente el desarrollo conjunto de la tecnología constructiva tradicional con las nuevas técnicas constructivas convencionales. Materiales y métodos. Se realizó una extensa revisión sistemática en las bases de datos y motores de búsqueda como Google Académico, ResearchGate, El Cielo, entre otros. A través del diagrama de causas y efectos, se detecta el problema general del asentamiento, que contempla la variable temporal y espacial. De esta manera, se extraen las variables del problema principal para la búsqueda de artículos de investigación en base de datos que respondan a la problemática planteada. Se encontraron cuatro factores principales que influyen en la revalorización del sistema constructivo. Se empezó con el factor socioeconómico. El bajo costo que se tiene en la construcción de estas viviendas es un punto a favor de este sistema constructivo. Además, ayuda el uso de materiales locales que revela la belleza de las formas arquitectónicas. Asimismo, permite la integración de las comunidades en la construcción de sus viviendas. Siguiendo con el factor climático, el sistema constructivo de las viviendas Musgun está diseñado para el clima árido de Camerún, conjunto con los materiales y la forma de estas viviendas, generando un eficiente confort térmico interno. El factor normativo rige estas viviendas a manejar una altura de 9 metros y en plata entre 5 y 7 metros de diámetro. El caparazón se construye mediante paja y barro secada y solidificada al sol, con una técnica llamada cerámica al modelado por rollos de barro. El largo catariano proviene del latín catena cadena. Se representa como una cuerda que contiene lagones con peso y dimensiones semejantes sujeta de dos puntos, que al ser suspendida por la gravedad genera una curva conocida como catenaria. Esta forma está asociada con el comportamiento de los cables colgantes, que al ser invertida adopta una estructura autoportante, creando un espacio habitable. Los muros y cubiertos obtenidos de una misma estructura pueden ser muy delgados, minimizando el uso de materiales y garantizando una máxima rigidez, a diferencia de un arco de medio punto. La conclusión más importante sobre la que recae esta investigación es acerca de la revalorización del sistema constructivo de las viviendas musgo, que impactaría de manera positiva, prevaleciendo el legado de la etnia musgo.